¡Glorioso Santo, ayúdame! ¡Glorioso Santo, ayúdame! Tú mi amigo celestial, por quien te digo devoción He venido a pedirte sanador, que me digues mi dolor He venido a pedirte sanador, que me digues mi dolor ¡Glorioso Santo, ayúdame! ¡Glorioso Santo, ayúdame! ¡Glorioso Santo, ayúdame! Si me quieres ayudar y alegrar mi corazón Haz que vuelva la que amo Santo Si no vuelvo a molestar Haz que vuelva la que amo Santo Si no vuelvo a molestar ¡Glorioso Santo, ayúdame! ¡Glorioso Santo, ayúdame! ¡Glorioso Santo, ayúdame! ¡Glorioso Santo, ayúdame! ¡Gracias! Tú, mi amigo celestial, ya me cansé de llorar Ella dijo que vendrías a otro, pero no regresa más Ella dijo que vendrías a otro, pero no regresa más ¡Gracias! ¡Gracias!